Muy buenas familias, sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Desde que llegué a México, una de las primeras preguntas que me han hecho sin parar es ¿Qué pasó con tus carros, Dominguero? Dije que iba a vender varios, dije que iba a modificar varios y efectivamente eso es lo que hemos estado haciendo. Que como pueden observar, aquí tenemos ya el techito Rolls Royce de la Brabus. Ahora nos alcanza a ver mucho, también le hemos puesto alcántara porque es de día. Pero efectivamente, ustedes no se pensarían de que yo estaba en España de vacaciones, en Dubai, ahí echándome champañas. Bueno, eso sí, pero adicionalmente tenía a mi asistente, que es el que se está encargando de modificar mis carros, que en un segundo les voy a estar enseñando. Así que les invito a que se quede hasta el final del videíto, porque sí, como ya saben el modelito estuvo arrestado, entonces no he podido tener todos los coches recopilados para este vídeo, pero les voy a estar explicando en detalle qué coches se vendieron, qué coches se quedaron y qué modificaciones se han hecho y efectivamente qué nuevos carros se vienen. Así que sin más, que empiece el vídeo. Vamos a empezar con la mamalona. Yo sé que muchos de ustedes están esperando la F-150, la Raptor, pero desgraciadamente esa no la vamos a estar enseñando el día de hoy, porque es un proyecto que para quien no le recuerde le hicimos un wrap de Louis Vuitton, de hecho tenía hasta luego Louis Vuitton y la realidad es que quería pues un cambio, la realidad es que la compré porque era de color lila, pero inmediatamente ya saben que yo soy un culo inquieto y coche que compro, coche que le cambio el wrap. Y efectivamente esto no es un wrap, este es el color original que tenía la camioneta. Entonces a muchos de ustedes les agarrará de sorpresa, pero pues sí, era de color gris. Como la compré europeada nunca la llegué a enseñar y les hice varias modificaciones que como pueden observar, le cambié los faros que están como más oscurecidos y ya saben que este es uno de mis camionetas favoritas. De hecho me acuerdo hace unos 5 años cuando empecé en la comunidad de YouTube que me prestaron una con Luisito Comunica y la estuvimos rolando por Dubái y desde entonces me enamoró, de hecho es súper similar. Creo que era muy muy parecida y después de unos años de duro trabajo por fin se consiguió. Adicionalmente también grabé una de color oro, que la realidad es que a mí me encantó. ¿Con qué la grabaste? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Eh? Fue un viaje a Reino Unido. ¿Con quién la grabaste? Millonarios de Londres. Voy a buscar, chicos mándenme el link de ese video. Mira, no hace falta que se lo enviamos, los ponemos aquí porque no tenemos miedo al éxito, porque es el pasado. Ahora tenemos el nuestro para la familia, entonces... Bueno, ¿qué te parece el nuevo color? Me encanta. O sea, a mí en lo personal me encanta ese color gris. Yo se la mandé a mi hermano, le mandé foto y me dice... ¿Qué? Está mamalón. Y siento que se ve un poco más grande de lo normal. Se ve más ruda, se ve más placozona. La verdad es que yo tenía pensado agarrarle otro wrap, otro color, pero pues me está gustando así, entonces ustedes que dicen, le cambiamos color, no le cambiamos color. Bueno, esta es la parte trasera, con todo el emblemo de Brabus. En el interior también le hemos hecho varias modificaciones, pero pues al ser de ella no sé mucho, también tenemos todo de fibra de carbono. Y se estarán preguntando, ¿y qué va a pasar con las nuevas modificaciones? ¿Qué van a pasar con los otros carros? Pues efectivamente, como el morenito no ha venido, ha tenido que buscar un sustituto, entonces, a ver, vete por aquí. Me he tenido que buscar otro. ¿Qué te parece? Yo no pierdo el tiempo. Ni modo morenito, ¿pa' qué te vas? Miren nada más, estamos aquí al buen Iván. ¿Cómo estabas, hermano? Este es el crack que me ha estado ayudando, porque como el morenito se ha ido de fiesta, pero, obviamente, yo sé que muchos de ustedes me han estado diciendo, Dominguero, yo quiero trabajar contigo, Dominguero, lo tal, 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 tal. Hemos estado trabajando a distancia, pero lo vamos a estar poniendo a prueba cuando venga el morenito. Soy como Netflix, soy el mes gratis. Primero de todo, queremos saber, ¿pisteas? Sí. ¿Pisteas duro? De vez en cuando. De vez en cuando, ¿tú le crees? Yo no lo creo. ¿Pisteas en trabajo? No, duro trabajo. No lo sé, no lo sé. Chale, el morenito sí pisteaba en trabajo. Así me dijo el morenito y luego se la pasaba a Ebrio en el volante y me estampaba los coches. ¿Te gusta el desmadre? ¿Te gustan las güeras? Sí. Bien. ¿Guerita? Te vas a conseguir a la güerita. No, la güerita no. Otra güerita. Yo no sé hecha pulín, yo no sé hecha pulín. Eso, esa ya me caí. Ya no sé hecha pulín. Bueno, básicamente, ahora fuera bromas, pues me va a estar ayudando en las modificaciones, en lo que el morenito regresa. Morenito, ponte trucha porque estoy buscando más gente en el equipo, así que gente de México, hágame saber, estamos para que vean, ¿eh? Rápidamente le busco un reemplazo, aquí yo no me ando con tonterías. Entonces, ¿qué te parece si le enseñamos la mini G? ¿Si me la trajiste o no me la trajiste? Claro, como debe ser. Pues no se abre más y sigamos con los proyectos. Miren nada más lo que viene por ahí. Creo que la llegué a enseñar poco, nos la llevamos de ruta, que de hecho casi la pongo a dos ruedas, les dejo aquí unas tomas. Casi la madre nada más comprada, ¿te acuerdas? Fui yo. De hecho. Te acuerdas también que me dio cinco segundos para manejarla y casi la choco. Exacto, es parte del show. Pero obviamente la utilizamos de stock, nunca la llegué a enseñar ya con el kit. Recuerden que yo tenía una exactamente igual de color amarillo. Esa es la realidad, es que sí la vendí porque me ofrecieron una cantidad bárbara, fue de las primeras que se hicieron y de hecho tenía el kit del Liberty Walk, que era el Braavos. Que de hecho, muchas dicen, domingueros, que no te alcanza para comprarte una Mercedes y agarras una Gini y una Suzuki y la conviertes en G. Así que me tuve que comprar una G para callarnos la boca y para decir, ¿y qué? Puedo tener dos y puedo tener combo. Entonces ahora tengo la que me escolta y la del diario. Que la realidad, o sea, me van a decir que no se ve mamón que te escolte una G en una G de Jimny. Y lo que me hace mucha gracia es que dicen, es que es una Suzuki, carnales. Estas Suzuki se están vendiendo en casi un millón de pesos. O sea, es un kit muy costoso. Bueno, ya he enseñado muchísimas veces todas las modificaciones que tiene este kit. Tiene las luces de ángel, tiene los panos ahumados. De hecho, el morenito, pues como no está, no le puede echar bronca perfectamente. Las llantas iban a ser taquetudas y los rines también. Hay muchísimas modificaciones que han quedado pendientes. De hecho, ni siquiera este iba a ser el resultado final. Como el morenito no está aquí para darme la cara, yo creo que hizo la fuga con el M4 simplemente para no darme razones por qué mis proyectos no están acabados. Yo creo que este video me voy a estar cagando en el morenito, lo siento. Pero pues es lo que toca. Llego y no están preparados mis coches. Porque la gracia es que vinimos aquí sin avisar. Entonces, ni siquiera he estado en la ciudad. Ni siquiera están acabados mis carros. Dime. ¿Qué tal está mi bichota? Eso, desgraciadamente, aún no hemos tenido acceso porque él tiene las llaves. Él, obviamente, los ha movido en los garajes. Entonces, déjese un buen like si les gustaría que grabamos la bichota para que no sepa la bichota. Es un camaro. Yo les voy a decir que tiene un nuevo color y que tiene una modificación extrema. Más que del ZL1. Ya, es todo lo que puedo decir. ¡Me puse la pelchinita! Entonces, efectivamente, el morenito no sé qué hacía en Cancún, pero aquí no está. Entonces, ¿por qué no nos enseñas rápidamente el interior? Vamos a ver. La anterior la habíamos hecho de color amarillo, que quedó muy bonita. Y vean este. ¡Tototot, chan! Miren esto. A mí, en lo personal, me encanta el color rojo. Ya me gusta que el exterior sea gris y combina con el rojo, ¿me entiendes? Y también algo que me encanta a mí, que tiene también el loguito de, o sea, de la Brabus. Pero también... Ah, bueno, le... ¡Ah, morenito! ¿Qué pasó aquí? O sea, literalmente le hice una forma, pero no le puse en el logo de Mercedes. O sea, la idea es que a diferencia de la otra fuera Mercedes, porque, pues es la gracia, ¿no? La Mercedes la hice Brabus y la Jimny la podría haber hecho Brabus, pero ya había hecho una y quería que fuera Mercedes. Entonces, pues ahí para los haters que dicen, no, es que no te alcanza por una Mercedes, aquí la tenemos y encima la hicimos Brabus. Pero sí, no sé si me acaba de convencer el emblema Mercedes, porque sí es un querer y no poder. En mi caso nosotros podemos, pero, pues, la realidad es que es una Suzuki, ¿no? Entonces yo creo que Brabus le va mejor porque es una modificadora que no Mercedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿La cambiamos para Brabus o la cambiamos para Mercedes? A mí me gusta más que sea Mercedes porque ya tuviste una Brabus, pero sí... Y no hay, o sea, nadie se ha atrevido a hacerlo, por el que dirá, ¿no? Es lo que yo, cuando lo acabo de ver, dije yo, ¿Mercedes? ¡Wow! Está chingando. O sea, es algo innovador, nuevo. Exacto, y pues obviamente dentro le hemos puesto todas las vestiduras como tipo AMG, aquí... Yo creo que lo voy a cambiar a Brabus, personalmente, porque, pues, no, no creo que la gente piense... Es que no lo alcanza para una G, no sé qué, no sé cuántos. Ya vale verga lo que la gente diga, pero, pues, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Yo le voy a poner Brabus. Pues el morenito no me consultó, le puso el kit de Mercedes. Entonces, pues, así las cosas. De hecho, ahora se ven algo diferentes porque le hemos puesto los faros antiguos. De este también tenemos los faros actuales. De hecho, se los íbamos a cambiar. Eh, les estoy presentando los avances que el morenito ha hecho. No son los avances que deberían de estar aquí. Entonces, como vine de sorpresa, pues, el carnal se está pisteando ahí en Cancún y no ha hecho su trabajo. Entonces, ya voy a dejar de quejarme. Y, pues, vamos a dar una vuelta, vamos a ver qué tal este como mamalón. Porque la realidad es que esto no se ve cada día. No tan solo me tocó venir a lavar las dos camionetas, sino que el morenazo mía, ¿cómo me lo dio? O sea, literalmente me lo dio bajo reserva. Uno de los problemas que tengo yo siempre con Dani, el morenito, es que siempre me lo está en reserva. O sea, coche que mueve. Yo no sé qué se gasta el dinero que tiene para la gasolina, pero desde luego que en gasolina no. ¿Tú en qué crees que se lo gase? En alcohol. Posiblemente o en la güerita. Para que vean que no les miento, miren lo sucia que me la trajo. Y sabía que, pues, obviamente la quería grabar para hacer eso de ustedes. O sea, se pasó de burger. O sea, miren nada más. O sea, yo entiendo que en Ciudad de México llueva, pero esto es pasarse de verga, amigos míos. ¿Ustedes qué creen? Y esta está medio limpia porque acaba de llover. Y, pues, se medio limpió, pero también está bastante sucia, ¿eh? Bueno, esta se ve aceptable. En la cámara no se ve tan sucia, pero bueno. Miren eso, miren eso. Bueno, obviamente yo me espera que me lo iba a traer, pues, bien limpito, como Dios manda. Pero, bueno, las vamos a meter aquí rápidamente a que se laven. Miren nada más que como mamalón, ¿eh? Uf, mamita, mamita. Me encantan los faros. La realidad es que miren la gran diferencia entre los faros. Estos son los faros actuales. Y estos son los faros de la generación de mi Brabus. Bueno, ya está limpita. Vamos a poner gasolina y sigamos con el vlog porque me encontré estas chelas en la parte trasera del maletero. Pero bueno, este video yo sé que no va sobre mi asistente, pero, pues, parte de lo que está pasando en este video es por culpa del morenito. Así que cuando venga, cuando lo saquen de la cárcel del corralón, vamos a hablar seriamente, carnal. Llegó el momento de echarle gasolina, ahora sí que sí, a este par de joyitas para que podamos seguir grabando. De hecho, casi me quedo ahí atorado porque me quedo sin gasolina. Ya me veía yo empujando a la Mini G, pero, bueno, a la Mini G aún. Pero esa está bien pesada, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver. O sea, obviamente, esta es la versión pequeñita de esta, pero esta es otro rollo. Bueno, la idea es que fueran grises las dos, pero este es un gris como muchísimo más oscuro. Entonces, yo creo que hay que hacerle un wrap plateado. Porque esto es gris y esto es plata. Y yo la realidad es que pensaba que iban a ser del mismo color, pero bueno. Y en la parte trasera, algo que me encantan son los faros, que la verdad es que lo hace ver súper modernito. Y en la parte trasera, hemos puesto el logo de Mercedes. Entonces, aquí hay una gran diferencia de generaciones. Ya que la G Mini, pues, está más inspirada en la del año, pero bueno. Entonces, no les aburro más y sigamos hablando de los demás proyectos que no hay tiempo que perder. Miren nada más qué bonito se ve, escoltándome la G grande. Es que ambas opciones están graciosos. Es decir, que si manejo la Jimny y me escoltan la G, se ve placosón. Pero, si manejo la placosona y me escoltan la Mini, o sea, se ve aún más gracioso porque es como, ¿qué pedo? Pues, obviamente, una de las cosas negativas que tiene la Jimny es que no jala. O sea, es una Mini G, pero, pues, el poder que tiene esta, o sea, miren eso. Oh, y cómo suena, cómo jala, o sea, es otro pedo, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Unos arrancones o qué? Vamos a ver quién gana. Si quema, no quema, ¿qué? Esos cuatro cilindros. De hecho, hay una opción donde se le puede poner el pedal para que jale más. De hecho, el pedal box. El pedal box, ese es todo. El morenito ni sabía. Ven, aquí mi nuevo morenito ya está bien informado. Escuchen cómo suena la G. ¿Qué pasa, bro? Oh, qué chulada. ¿Sabe menos este combo? La verdad es que sabe menos la G. Para mí es una camioneta que tiene el look, tiene la agresividad. O sea, tiene un V8 compresor, es una joyita. Pero, la verdad es que no es tan cómoda para viajar por ciudad. Entonces, es como que muy tosca, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, o sea, aparte de tosca, es muy rebota, ¿ves? O sea, es una joya, o sea, es súper placozona. Pero, esa es la razón por la cual estaba pensando en agarrar una nueva mamalona. Sí, lo has escuchado bien nuevo, mamalona. ¡Mamalona, sí! ¡Sí! ¡Sí! A mí me encantan las mamalonas. De hecho, yo lo conocía con la mamalonix, así que... Eso me enamoró de mí. Eso me enamoró. No, eso no me enamoró. Me enamoró, que eras... ¡Interesado! Pero, sí, la verdad es que le agarra muchísimo más cariño a las mamalonas, a las camionetas, que no a los deportivos, sobre todo en México, que hay tantos baches. Entonces, esta está buena para el show. Esta está buena, pues es muy placozona y todo el show. De hecho, la próxima modificación, le quiero poner aquí una pantallita como las dos de las Mercedes. Cambiar el volante. Yo creo que necesita un buen tapizado o un buen restyling. También, el techo se lo hemos puesto al cántara. Ahora no se ve mucho porque es de día. En un rato se los enseño. Pero, todavía estaba pensando en cambiar los interiores. De color rojo. Sí, me debes una sola. Pensamos igual. Para que esté a conjunto con la Gini. Entonces, yo creo que, pues ya, para que sea el común mamalon. Ustedes compitan. Miren nada más qué chulada. Ahora mismo está habiendo una lluvia de estrellas, pero eso no es lo mejor. Sino que, efectivamente, puedo cambiar los colores. Entonces, vamos a hacer una pruebecita. Y los más rápidos habrán visto que también este hecho de alcantara. Entonces, le podemos cambiar aquí los colores. Por ejemplo, si queremos algo más romántico de la bichota, le ponemos el color rojo. Para que vea ahí las estrellas. Para que nos vayamos de camping. Así que vemos algo más relajado. Azul. Tenemos muchísimos colores. Este es el que más me gusta. Porque es así como el más original. Es así estilo Rolls Royce. Y, en general, tenemos muchísimas opciones que podemos modificar. De hecho, esta modificación la tengo desde hace más de 10 meses. Antes de que me vengan a decir. No, mire, no te confiaste de tal, youtuber. Yo lo hice muchísimo antes que yo. Sí, lo puedo comprobar. Entonces, háganme saber en los comentarios. Chicos, ¿qué mamalona me recomendáis? No sé si una pick-up. Estaba pensando en una Cheyenne. Una Cheyenne, papá. Y la Cheyenne, papá. O algo más cómodo. Recuerden que en Dubai me acabo de agarrar una Porsche Cayenne. Que la hice off-road. De hecho, para quien no lo vio, le saco unas tomas. Obviamente, la llevamos por las dunas. No, no, fue todo un desmadre. La realidad es que la disfruté muchísimo. Pero, quizás una Range Rover. Los primeros que me siguen en el canal, los originales. Sabrán que mi primer carro que yo puse en el canal de una Range Rover Evoque. Con esa empecé mis andadas. Qué bonitos momentos. Entonces, no una Evoque, pero siempre he tenido las ganas de una Range Rover Sport. ¿A que sí? O sea, siempre que vemos una te digo. Sí, siempre. En Dubai, yo quiero esa. Yo quiero esa. Todos los días me decían lo mismo. Dije, algún día cuando sea millonaria te la regalo. Pero, todavía no soy millonaria. Pero, desgraciadamente, no tengo el tiempo para que me haya sido millonaria. Así que, me la quiero comprar yo. Pero, yo sé que aquí como que las Range Rover no se llevan mucho. Uf. Una combi, ¿eh? Una combi si jalo. ¿Qué les parecería? No sé. Quiero volver a retomar de varios proyectos. Que, hablando de proyectos, también tenemos el Shelby Cobra. Tenemos el BMW iZ. Tenemos también la Burguini Reventón. O sea, hay demasiados proyectos los cuales les voy a estar ganando en los próximos días. Ese era un poco, pues, para explicaros de que, sí. La gran mayoría de mis carros no los vendí. Porque, la realidad, es que pensaba regresar. Y, en unos días, voy a explicar un poco cuál fue el motivo por el cual yo me fui de México. Y, qué carros he vendido. Porque, efectivamente, se han ido varios deportivos. Y, muchos dirán... Este domingo no te encanta, no sé. A mí me vale verga lo que digan los haters. Que me conocen desde el inicio. Saben que yo siempre soy una persona que soy inversionista. Entonces, prefiero mil veces poner el dinero de carros que no utilizo. Pero, no tengo el Audi R8 Gucci. Lo tengo en España. Tengo el Ferrari en España. Tengo la Cayenne. Y, un coche nuevo que me compré en Dubai, que aún ni sigue publicado. Tengo muchos coches. Pero, es que, la realidad, es que se me hace una gastaneda de dinero. Y, sobre todo, si no iba a estar aquí. No sabía si me iba a quedar, si iba a regresar. Entonces, vendí varios. Pero, efectivamente, muchos están en proyectos. Muchísimos están en modificaciones. Y, ya en los próximos días que venga Dani, se los voy a estar presentando. Entonces, esto es un poco el panorama de hoy. Así que, háganme saber en los comentarios qué nuevos proyectos les gustaría que agarráramos. También se viene la bichota, efectivamente. Uy, no. Y, se viene alguna sorpresa por ahí en el canal de mi parte. Pero, no les voy a decir nada. Entonces... María Julissa también se va a comprar un nuevo deportivo, ¿no? No es deportivo, pero es algo súper cool. Es algo súper... Pero, también te quieres comprar un deportivo. Sí, me quiero comprar un... Pero, ¿por qué lo dices? A ver, ponle pie ahí, porque, pues, lo dijo. Que supo leer los labios. No entiendes que esto es YouTube. No hay que decirlo así. Una cosa es lo que se quiere, otra cosa es lo que se compra. Han habido muchos carros que yo he querido, pero... Como soy una persona inteligente, yo espero que me salga un buen deal, ¿sabes? Un buen precio. No, no... Oh, mira, me compro el gasto, me compro el gasto, ¿no? No tienen el dinero. No quiero darles falsas expectativas a mis seguidores. Si trabajan duro, pues, trabajen por el carro de sus sueños. O sea, no se la pasen comprando carros y carros, porque se devalúan. No es una buena inversión. A no ser que te salga una buena ganga. De hecho, ahora todos los carros han subido muchísimo de precio. Entonces, así están las cosas. Por lo pronto, vamos a disfrutar con estas dos joyitas que tenemos el día de hoy. Porque la realidad es que van a haber muchísimos cambios para bien. Se vienen nuevas joyitas, no se preocupen. Porque si les gustan los carros de la primera temporada, les van a encantar más los de la segunda temporada. Porque en México venimos más duros que nunca. Que, por cierto, no les había enseñado, pero miren lo chingón que se ven los intermitentes. Uf, chulada. La verdad es que se ve otro rollo. Y miren nada más las vistas que tenemos por aquí. Uf, qué recuerdos, amigos míos. Estamos de vuelta en el barrio. No saben lo feliz que estoy de estar de vuelta. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Si ven más placos son manejando la Gini y que me siga la G o al revés. Algo que también me gustó mucho es que le hemos puesto aquí para apoyar el brazo. El brazo. La mía Jolisa está muy mamada. Y aquí le falta un portamonedas que también compramos, pero el monedito obviamente no le ha puesto. Y también le hemos puesto iluminación LED. Y nada más. O sea, para que María se pueda maquillar. Es que uno piensa. Uno ya es un hombre de... Para que Domingo no pueda grabar bien sus videos. Eso es todo. Por la noche, para que se pueda ver bien. Son pequeñitos detalles que marcan la diferencia. O sea, uno pensaría que son mamadas, pero en este mismo video he enseñado transformaciones que han llevado 10 meses. Sí, 10 meses. Según el morenito. Pero la verdad es que estoy muy contento con el resultado. María se quiere hacer una rosa. Sí, yo me quería hacer una rosita, pero todo quiero. Todo quiero hacerme, todo. ¿Y acaba haciéndome el amor a mí? Amor. Pero si no, es que bonita esta ciudad de México. Como que la chava de menos. Mira que hemos estado los rascacias de Dubái. Hemos estado grabando Bugatti. Pero pues nada. Mi México es México, mi amor. Nada se compara a México. Eso es todo. Y ya que el morenito no hace su trabajo, hoy, aparte del cambio radical, me tocó, pues venía de chambear. Lo que tenía que estar haciendo el coleguita. Esto es inadmisible. O sea, está muy mamalona. Pero hay que buscarle algo a la medida, ¿no? ¿Has contado algo que te guste? Pues para mi bichota sí. Para el tuyo no. Bueno, bueno, pues muy mal. Para que vean sus intereses. Su bichota y al dominguero que le den por culo. ¿What? Así las cosas. Pues nada, vamos a ver si encontramos algo. La verdad es que hay muy buenas opciones. Yo creo que Rino... Este es un poco off-road. Yo creo que sigue un poco lo que sería la línea Mercedes. De hecho, le hicimos una muy similar a la Jimny que teníamos. Que le pusimos Rines Brabus. O era Mercedes. No, bueno, pues están espectaculares. Entonces, vamos a ver si encontramos algo exótico. Si hay alguna que les gusta, háganmelo saber en los comentarios. Y, pues obviamente, ustedes también no van a formar parte de esta modificación. Entonces, a ver, háganme saber en los comentarios. De hecho, justo acaban de hacer una que tiene una suspensión de 4,5 pulgadas. Se ve espectacular. Les dejo aquí unas fotos. Y también están haciendo una pick-up. Entonces, la Jimny, la realidad es que tiene muchísimo potencial. Y es un juguetito, ¿no? Al final y al final es un juguetito caro. Pero que tiene muchísimo potencial. Entonces, pues vamos a ver también unas buenas llantas que sea taquetuda para que aguante el offroad. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Que, desde luego, hay muchísimas opciones. Y, obviamente, también estamos viendo Rust. Porque se le va a venir un cambio de diseño de color, como nos gusta. Y, mírense, que acá encontramos María. Es como militar negro que va moviéndose conforme le ve la luz. Nada me gusta, pero el hecho de que sea negro. Ya tuvimos la bichada negra y ya es súper sucia. Entonces, estamos viendo qué diferentes opciones. A ver, háganmese en los comentarios de qué color les gustaría que hiciéramos las mamalonas. Bueno, toca pedir explicaciones por qué mis proyectos no están acabados, ¿no? ¿Qué pasa, carnal? ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo no? Pues aquí ando... Güey, ¿qué es esta porquería? Mis proyectos no están acabados. ¿Qué? ¿Qué andas pisteando? ¿Dónde estás? ¿Sacando el M4? No, güey. ¿Están en las oficinas tratando de sacar el M4? Pues mira, lo que tú estás en Cacu de echarte unas chelas, yo ya me he buscado a otro morenito que me va a hacer la chamba. ¿Qué te parece? Te lo precepto. Es que hoy lo conozco. Pues ya sabes, mira. Aquí entre amigos también son chapulines. Pues aquí, fácil. Ya, ya, ya busca sustituto. Aquí no, perdemos el tiempo. ¿Qué dices tú, Iván? No te trataste, eh. Así valoras todo. Mira. Perdón, güey. Pero no soy chapulín, pero pues me ofrecieron trabajo y... Bro, una persona que quiere trabajar. Llevo muchos meses advirtiéndote. Ponte trucha, ponte trucha. O sea, llego a México y no me recoges. Me tengo que agarrar un Uber. Llego a México, mis carros no están acabados. ¿Qué, qué, 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 qué quieres que haga? No, nada. Estaba en la cárcel. ¿Cómo te explico? Estaba en la cárcel, estaba en la cárcel. De hecho, estaba recorriendo medio país para irte a recoger en el M4 y me agarraron... Pero es que, ¿pero qué hacías en Cancún? Recorriendo medio París. País. Ya no sé ni lo que digo. Business, business, business. Business, negocios. Bueno, me vale verga, bro. Ya tengo, no, morenito. Así que, pues, así las cosas, bro. Quien se fue a Sevilla, perdió su silla. No me quieras madrear nada más, hermano. No, mi aguinaldo y mi aguinaldo es mi bono de compensación y... ¿Mi aguinaldo? Mi bono de compensación. ¿Tú estás pendejo? Bro, mira esto. Esto tendrían que ser autos voladores. Tendrían que ser Teslas. Y están literalmente... ¿En 10 meses has hecho esto? O sea, sí está chingado ni todo el rollo. Pero, bro, así estaba un mes después de yo irme. En los nueve últimos meses he estado tomando campiriñas. Tú dile algo. No, pues, yo no le puedo decir nada porque de por sí... ¿Por qué me contactó? Yo, pero te voy a esperar. Por sí me va a querer madrear cuando regrese. No, no, ni madre. Esto es muy porque me doy. No, pues, se fue hijo de pudo. Ya sabía que ibas para quedarte con mi chamba, cabrón. Mira, bro, te doy... ¿Cuántas horas le damos? ¿48 horas o más? ¿48 horas para que saques tu carro, pongas tu culo morenito aquí y vengas a recuperar tu puesto? Si no, así te lo pongo, ¿eh? Ponte trucha. Y encima se ríe. Pero normalmente... O sea, no es mi pedo el pedo que oficinas... Las oficinas de aquí que parece que... No es mi pedo. Tampoco es mi pedo que no estén acabados los proyectos, bro. Así que... Ponte trucha, carnal. No es mi pedo, no es mi pedo. ¿Ustedes no...? ¿Tú qué opinas, bro? Espero que tú no seas como el morenito, ¿eh? No, aquí hay que chambear. Así se veía el morenito. Bien lindo al principio. De hecho, les dejo aquí unos clips cuando lo conocí. ¿Tú qué opinas? Yo me acuerdo que yo me la llevaba con el morenito cuando recién te conocí. De hecho, decían que tú me chapulineabas con el morenito. La gente de que... Mucho cuidado, ojo con esas señales y no sé qué más. Porque el morenito era muy bueno cuando lo conocí. Hasta me acuerdo que te cocinaba, ¿eh? El morenito, cuando yo lo contraté, me cocinaba. Luego se buscó a la güerita. No, no, no. Entonces, las mujeres hacen mal. Ese compa ya está muerto. ¿Eh? ¿Me voy? No, no. Ya se me fue el morenito. Ahora reemplazar la bichota se va a estar más complicado. Así que, bueno. Espero que esa regañada le haya servido y que el 48 esté aquí. Si no, pues, amigos míos, estamos contratando. La verdad es que estoy súper emocionado de que vean los nuevos cambios porque adicionalmente de carros, también se vienen nuevas integraciones en el team, se vienen nuevas cositas que no quiero dar muchísimos detalles. Este era un video sobre la actualización de los carros. Estos son los primeros carros que he podido grabar. O sea, literalmente llevo 24 horas aquí. Aunque ustedes ya han visto varios videos porque, pues, lo primero que hicimos fue celebrar con fofo. Oye, ¿cómo deberíamos de llamar al nuevo morenito? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo? La botana. No, debemos buscar un nombre bueno, un nombre... A ver, ¿qué me vas a ver en los comentarios? Pero yo creo que para que sea el asistente tenemos que ponerte a prueba. Que nos hagan saber en los comentarios qué prueba le teníamos que hacer. Esto es cuando estás en un clan, ¿no? Tienes que ir desnudo por el barrio. Tienes que dar una cuchillada a alguien. Ah, no, no. Así no era, ¿no? Al dom. Al dom. Se cancela, se cancela. No, pues ya empezamos duros. Ya me quedé en una navajada y acabo de integrarse en el team. Entonces, van a haber muchísimos cambios. Por lo pronto... ¿Tú sabes algo del morenito? No, no sé nada. Nada más es que se fue a Cancún, pero no se fue a dónde. A pistear el perro, ¿no? Ni te invitó. Me abandonó aquí. A mí tampoco me invitó. Ni a nosotros. Ah, pues hubiese venido... ¿Saben qué es lo mejor de todo? Es que literalmente el morenito no... Nadie sabía de qué íbamos a llegar. De hecho, ni nosotros. Pero tuvo 10 meses para haber acabado estas camionetas. No les quiero decir qué es lo que se supone que tendría que haber hecho. Porque es lo que le voy a hacer yo. Pero el carnal. Y resulta que llega y no ha hecho nada. O sea, sí, han habido cambios. Pero 10 meses es para que esto volara. De hecho, para quien no lo recuerde, la quería hacer 4x4 square. De hecho, les dejo aquí unas tomas de cómo se suponía que iba a quedar. Amigos, échale un vistazo a este combo. Aquí pueden ver exactamente los tamaños. O sea, nada que ver. El carnal ha estado pisteando, cobrando su salario bien a gusto. Cuando muchos de ustedes pueden haber hecho su trabajito. Entonces, voy a estar leyendo los comentarios quién quiere rifarse esos trabajitos. Porque efectivamente, Domingo está de vuelta para quedarse un buen ratito. Así que, suscríbanse y cliquen la campanita si les gustaría saber más sobre los próximos proyectos. Y nos vemos en el próximo videito en tan solo unos días. ¡Hasta la vista, familia!